Bueno, si que gané una ayer, ¿no? Me parece. Sí, me has mandado una. Que voy a hacer ganar una. Una con corona, ¿no? Cuidado. Sí, sí. Todavía con corona y todo. Nos va a meter, ¿eh? Ya está. ¿Se ha encargado ya desde Matovac? Sí. No, de este. Bueno, de este, Antonio. Espera a ver si viene el compañero. Nos está observando la partida. No, ese no. Ese no puede ser parte. 8-4, sin vidas. Cuidado, cuido. Uy, 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 uy. Uy, cuido, cuido. Es que los transformers son muy, muy sanguinarios, hombre. ¿Ves? Escóndame aquí en este tronco. Aquí viene uno. No sé dónde estás tú. Está en contra con alguien. Pues yo llegando. Está en contra con alguien. No, no salgas, no salgas. Están ahí. Están ahí, mínimo. Por lo que me viene mañana, a mí es un cable DisplayPort. Pues eso, yo te he dicho que me voy a pillar uno de VGA a DisplayPort. No, no, para mí es un cable DisplayPort, no es Transformers. Ah, sí, ese no. Bueno. Y la razón es de que la tarjeta gráfica solo tiene un HDMI. Y lo que sí que tengo es un conversor de VGA a HDMI. Entonces el monitor viejo reconecto al HDMI. Y el nuevo al DisplayPort. Porque el nuevo tiene DisplayPort y HDMI. ¿Pero el viejo el de HP tiene HDMI? No, el viejo tengo un conversor de VGA a HDMI. Ah, bueno. Ya. Que rebuscando la tienda digo, si me parece que tenía uno yo ahí. No, 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 no se me ha encontrado. Hostia, chico. Bueno. A lo mejor estoy un poco pronto, Antonio. Pero yo voy detrás de ti, ¿eh? Como medio que voy a aguantar. Vente para acá, ¿dónde estoy yo? Que aquí, porque están ahí arriba. Bueno, nos van a encontrar. Ah, no, no, pues no, no se me ha encontrado. Oye, hay poco faltado, ¿eh? Ya. Hay que subir por la tirolín en esta vertical, ¿no? Sí, bueno, no es el mejor sitio. Vamos por aquí la vuelta. Bueno, ahí a 20 metros le tienes. Yo les dejo, ¿eh? Sí, déjales ahí. Yo en aquella aquí dentro de la caravana, ¿eh? Y yo en esta otra caravana. Vente para acá, si eso en esta. Aquí estoy dentro, ¿eh? No me voy a mover aquí ni un pelo. Uno de escopetazo. Ya, pero lo has derribado. Bueno, si a cuatro vamos a atacar, ¿eh? Que seguro que... Cuidado, que creo que me ven uno por detrás. O la tormenta. Bueno, cuidado, que no vamos con Antonio. Por ahí. Bien, bien, muy bien. ¡Toma! ¡Toma, madre de mi hijo! ¡El repetición! ¡Jesús, Benítez y José! ¡Ay, señor! ¡Necesito repetición, impediata! Volvamos a la sala a dar repetición a todos nuestros telespectadores. La madre que me parió. Bueno, pues no sé cuántos me mataron. A seis o siete me mataron. Sí, pero es que tú... A ver... No, cinco, ¿no? No sé. Espera que enganche el directo porque... No, no, no hay directo, no hay directo. Estoy grabando. Ah, que no hay directo, ¿vale, vale? Bueno, sí, pero tratamos de repetición. Bueno, sí, la puedes generar a día posteriori, pero... Pero si es que vamos a ver, le damos seis... No sé. Ya me mataron ese y a mí me faltaba otro, por lo menos, otros dos. No sé, ahora lo vemos, a ver qué ha pasado. Lo que me lo cuentes tú me lo creo, Antonio. A ver... Eliminaciones... ¿Cómo se nos pone una eliminación? No, no tengo a muchos, Antonio. Ah, es que no está aquí la repetición. Eh, la repetición tienes que ir a... Ahí, al formar. No está guardada. Eh, no está guardada el formar y la repetición. No. Tengo los del día 13. ¿Y por qué? ¿Y no tiene el día 16? No. A ver qué ha pasado. Si ya tengo un estallido. Ya, pues... A ver, que toquete algo el otro día. A lo mejor le he dicho que no me las guarde. No sé. Es que si yo pudiera yo usarla, no pondría, pero soy un estorpe. Ajustes. No, escala de gráfico, escala de gráfica. ¿Dónde está lo de las repeticiones? Bueno, pues... Nos damos por buenas, Antonio. Y yo, un momento. Bueno, lo voy a parar. De momento. A ver qué no es compromiso. Es sin ver si es...